Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos esto se confirma, se hace de manera oficial, porque McLaren pretende construir ni más ni menos que un SUV electrificado y bueno, así es, existió un tiempo en el que la empresa automotriz británica, domiciliada en Walking, aseguró que no fabricaría un SUV y bueno, pero finalmente se confirmó que no fabricaría un SUV. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, McLaren atravesó diversas crisis existenciales desde que su antiguo director ejecutivo Mike Fleetwood prometió en 2019 que el fabricante de coches superdeportivos nunca construiría un SUV, sin embargo, dado que la empresa automotriz de Walking posee un nuevo CEO, las cosas cambiaron hasta el punto que uno de los objetivos ahora pasa por construir un todo terreno o todo camino, como quieran decirlo, como quieran decirlo, SUV electrificado de altas prestaciones y bueno, aunque el sustituto de Fleetwood como CEO, Michael Letters, no utilizó el término SUV cuando esta misma página web, Canandrever España, habló con él en el cuartel general de McLaren en Walking, Reino Unido. El mes anterior, su definición de un vehículo de alto rendimiento compartido, ciertamente suena como un contrincante de lujo para otros todoterrenos de la talla, como el Lamborghini Urus, el Aston Martin DBX o el Ferrari Purosanque, entre otros. Y bueno, para desbloquear todo nuestro potencial como empresa, creemos que hay una segunda etapa para ampliar y expandir nuestra línea más allá del segmento en el que nos encontramos hoy. A esto lo hemos llamado rendimiento compartido, porque puedes compartir el desempeño con más personas de las que te puedes tener un McLaren hoy, así que tendría dos asientos más. Bueno, como sabemos, McLaren construyó coches con más de dos asientos, como el F1 y el Speedtail, que poseen un espacio para tres tripulantes, tres ocupantes, gracias a su posición en conducción central. Y bueno, pero este futuro modelo, este futuro coche, claramente pretende ser más grande y más práctico. Por ello, su base no sería la misma arquitectura fibra de carbono que da vida a los vehículos actuales de la empresa automotriz británica. Así que Litters reconoce que la única solución práctica es basarlo en la plataforma de un fabricante automotriz de mayor volumen. Y bueno, creo que la forma inteligente es con una asociación tecnológica para encontrar un socio y crear sinergias. Bueno, la decisión de McLaren de simplificar su antiguamente compleja estructura de propiedad probablemente sea una parte integral de esta búsqueda de una alianza. Sí, bueno, a principios de este actual año 1024 se confirmó que el Fondo Soberano de Bahrain, Muttalacat, adquirió el 100% de la propiedad de la compañía automotriz de Walking y bueno, ofrecer una participación en que esta empresa bien podría ser fundamental para crear la relación profunda necesaria para construir el nuevo modelo. Y bueno, si bien McLaren, si bien gran parte del mercado de lujo se está moviendo para fabricar nuevos vehículos totalmente eléctricos, lo que el ITERS pretende es que el nuevo McLaren sea un híbrido enchufable. Esto se debe a que quiere utilizar uno de los sistemas PHV existentes de la empresa automotriz de Walking, ya sea el motor tipo V6 que se encuentra en el modelo Artura o más probablemente, dada la masa adicional de un SUV, este tipo V8, el tipo V8 más potente que McLaren haya confirmado para el sustituto de 750S y bueno, si fabricamos un PHV, queremos entender si podemos utilizar nuestro propio sistema de profusión para integrarlo en una plataforma existente. Eso sería lo ideal. Eso asegura el CEO y bueno, crear una lista breve de socios potenciales no es para nada complicado. El Financial Times informó que la marca automotriz británica McLaren había iniciado conversaciones acerca de una colaboración con la Bávara BMW, la China Geely, la Surcoreana Hyundai y la estadounidense Lucy del año anterior. De hecho, solamente BMW posee una plataforma que obviamente funcionaría para esta combinación planificada de combustión y energía eléctrica, como lo demuestra la existencia de su modelo XM. Y bueno, Litters asegura que el nuevo coche probablemente sería construido por el socio debido al coste y al desafío de integrarlo en el actual centro de producción de McLaren, que es su cuartel general en Woking, centrado en los coches deportivos de la empresa automotriz británica. Y bueno, pero también asegura que para ser un McLaren creíble, va a tener que ofrecer alto nivel de opciones personalizadas, pero también poseer tecnología vanguardia, posiblemente incluyendo materiales avanzados con el propósito de reducir la masa. Y bueno, incluso si se firmaría un pronto acuerdo, aún faltarían diversos años, lo que limitaría su vida útil en parte del mundo, con prohibiciones tempranas a la venta de coches con motor de combustión interna en cuanto a los precios Litters, piensa que se posicionaría en la cima de lo que ya es un cemento completamente caro. Y bueno, tenemos diferencias sobre, tenemos diferentes ideas sobre cómo posicionar este coche. Eso es lo que le asegura. Podríamos decirlo como Ferrari y Rolls Royce, que han sido muy agresivos con sus precios en el Puro Sangue y en el Cullinan. Lamborghini y Aston Martin han sido menos agresivos y cuentan con más volúmenes. Siempre preferiría ser más agresivo para nuestra marca. Creo que sería lo correcto. Sugiriendo un precio que tendrá alrededor de 400.000 euros y Litter cumple con este plan. Marcará un cambio radical en el fabricante de coches superdeportivos. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.